¿Qué pasa, mi querido amigo? Bueno, en primera estoy muy nervioso porque sinceramente estar todo el día esperando a ver si hay algún tipo de rayo de esperanza de poder entrar es increíble la sensación de poder estar como que compartiendo problemas contigo y desde lo bueno sobre todo, así que gracias. Así que bueno, a pesar de que esté nervioso voy a continuar. Pasa que tengo una duda sobre todo en la relación actual que yo tengo, que es con mi pareja, que principalmente yo noto que la comunicación se va perdiendo de poco a poco. Es como que en un inicio se mantenía de una manera y conforme iban pasando las cosas y más trabajos iban presentando, la forma de cambiar iba siendo otra. Y siempre me mostré disponible ante sugerencias que ella me puede decir o ante cosas que ella me pueda comentar. Del tipo, cuenta conmigo cuando necesite conversar algo o si quiero contarme algo, pues aquí estoy para escucharte. Y es algo que no he percibido de ella a pesar de que en un inicio fue así. Y es como que yo tengo ese miedo a que se pierda esa comunicación que antes se mantenía o cómo puedo sobrellevar ese tipo de temas. ¿Pero por qué no tendrías que sobrellevar y no platicar con ella? Ese también es otro detalle porque ella principalmente su idea es de decir de que si, o sea, por la coyuntura no puede ir todos los días y ella es como que yo te demuestro algo, pero lo demuestro en persona. Y no siempre lo voy a estar demostrando por otros medios que se nos hace más fácil comunicarnos y es como que yo no puedo ir todos los días para saber si ella lo hace o si es que ella, bueno, en sí lo hace, ¿no? Sí, ubicas que no explicaste nada, ¿verdad? Sí, lo siento. Es que no sé por qué camino tomarlo porque son tantas cosas que si le explico me voy a explayar demasiado. Pero principalmente es eso, o sea, la idea se enfoca en el hecho de que cómo puedo yo manejarlo o conversarlo o llamar la atención para que pueda comunicarle que tengo ese miedo a perder esa comunicación que antes se mantenía. Pero es que, a ver, yo jamás empezaría una platica diciendo tengo mucho miedo a perder algo, o sea, empezaría desde el otro punto, o sea, no desde la pérdida, sino desde la ganancia, desde, oye, ¿cómo podemos mejorar nuestra comunicación? Te va a preguntar por qué, y así es que yo siento que últimamente bla, 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 bla. ¿Sabes? No plantear el problema, plantear la solución. Claro, puede ser. Sí, interesante, buena sugerencia. Y va otra pregunta, no sé si pueda tener tiempo para hacerlo. Vale. Digamos, o sea, es siempre importante que una persona mantenga como que esa coherencia entre lo que dice y lo que hace. Por ejemplo, una persona que está dispuesta a superar un problema. Una cosa es decir que va dispuesta a superar ese problema, pero otra cosa es mandarlo a hacer, o sea, llevarlo a la acción. ¿Siempre es importante que haya como que esa consistencia entre esas partes? Pues sería una persona auténtica. Sería una persona trabajada. Y estás hablando de un tema de mucha madurez, y la verdad es que te escuchas muy joven, y no sé qué tanto te puedas relacionar con gente ya tan madura. Sí, es que tengo ya 23 años, y no sé qué tanto, o sea, qué tan chiquito puedo sonar con el tono de voz. No, o sea, no importa si tienes 23, o sea, si tuvieras 40 te diría, ah, bueno, ya los 40 sí, ya un poco más de madurez sería esperado. Pero la realidad es que pocas personas son tan congruentes como para decir, hacer y sentir exactamente lo mismo. Sí, eso es lo que últimamente he estado notando. Pues cuando le pones como esta carga moral tan fuerte, ¿no? De qué tan bueno sería, yo te diría, pues es que no es ni bueno ni malo. O sea, es que tanto realmente tú también guías con el ejemplo. Claro. Sí, puede ser, no sé, llevarlo como que yo demuestro para que tú puedas tener algún tipo de molde, o algo por el estilo de que también pueda actuar la otra persona de esa manera, porque en realidad sí trae buenos resultados. ¿Podría ser posible? A mí me gusta mucho el, si ves que yo lo estoy haciendo, ¿no? Si ves que yo sí lo estoy haciendo, te estoy, lo único que te estoy pidiendo es que seas igual que yo. O sea, que en la relación que tengamos, si yo siempre cumplo con mis promesas, bueno, pues te invito a que seamos iguales. Claro, sí, es interesante. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Ida. Gracias por dame la oportunidad de comunicarme contigo. Un placer, amigo. Curado, mi cielo. Gracias, Ida. Gracias, Ida.